¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, profesor! ¡Buenas tardes! Estoy contestando los mensajes, permíteme. Ok. ¿Qué tal están? Ya la última semana, guys, ¿ya? ¿Ya se terminó? Ya se terminó. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Han aprendido? Sí, pecharon. Por lo menos creo que sí. Sí, ¿verdad? ¿Alguna opinión? ¿Más? Además de Ricardo. ¿Qué queremos seguir con usted? No se puede. ¡Tan chula! No, no se puede. No tengo ni el control de eso. Yo creo que ni ustedes, ¿verdad? Están juntos. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, Bayron! ¡Ay, no! ¡Se han quemado transformadores! ¿Qué no ha pasado hoy? ¡Ay! ¡Está lloviendo fuerte! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Ok! ¡Vamos a esperar unos ratitos! ¡Un ratito! ¡Para que se empiecen a conectar los demás! ¡Buenas tardes! Esta semana sí los quiero ver. Por lo menos el último día los quiero conocer. ¿Ok? ¡Ok, Tucho! ¡Ja, ja! Los quiero conocer. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Y qué tal? Antes de empezar, ¿qué hacen? ¿De qué trabajan? Hablemos un ratito en todo lo que empezamos de lleno. Carlita trabaja en un call center. Milagro, mucho gusto. La conozco al fin. Así, carita. Sí, trabaja en un call center de recepcionista. ¿En San Salvador o en Santa Ana? ¿Dónde trabaja? Acá en Santa Ana, en Well Health. ¿Dónde es ese? Antes éramos Walden. Los edificios están atrás del metro centro. Los edificios Sandoval. No sé si se ubica. Ahí trabajo. Ah, qué genial. Sí, ya tengo cuatro años de estar allá. Empecé como asesora. Duré dos años como asesora. Luego, gracias a Dios, ascendí a recepcionista. Y pues ahí estamos por el momento. Qué bien. Y este, quiero ver qué le iba a preguntar. Ahí está. ¿Cómo se llama? Este. Tuve una alumna también de aquí. Que ahí trabaja, pero no sé si la conoce. ¿Rubia? Carla. No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo. No. Como hay varios asesores, ahí tendría que, no sé, por lo menos un nombre o un apellido para poderme ubicar. No me acuerdo. Solo me acuerdo que era rubia. Ah. No me acuerdo el nombre. A saber quién sería. A saber. Pero qué bien que trabaje ahí. Ahí no hay vacación, ¿verdad? Fíjese que en el área de administración, sí. En el área de administración, sí nos dan los festivos. Ya los compañeros que trabajan en atención al cliente, sí no tienen ese día festivos. Ahí no hay, ¿verdad? No hay festivo ni nada. Eso es cierto. Y más que ahora es la verbena, ¿va? Sí, ahora es la verbena. Y a usted le viene a escuchar. Yo aquí escucho también. Fíjese que hasta acá no se escucha. Vivo bastante retirado. Ah, pues no. Yo sí alcanzo un poco aquí. Sí, sí. Vivo bastante retirado. Ajá. Bueno, pero los que no saben ahora y mañana son los días, este, ¿cómo se llama? Festivos de aquí. Festivos de acá. Cabal de las fiestas. Julias. Correcto. Así como la radio. Un saludito para usted que va manejando y escuchando la clase. Tengan cuidado. Ponga atención en el volante también. Ok, mucho gusto, Carlita. ¿Quién más quiere compartir? En serio, los quiero conocer. Ustedes han sido bien tímidos conmigo. Tan así soy, tan amargada me veo. No me hablan. ¿Quién más quiere compartir? Yo tíxate. Ajá, Mili. Yo trabajo en teléritas. Ajá. Y de operarios. Ay, es pesado también, ¿verdad, Mili? Sí, bien pesado. Nos explotan, vaya. No, la verdad que, hablando así en general, a veces a uno estar bajo estrés no le hace bien para la salud, pero hoy no hay trabajo que no sea bajo estrés hoy. Sí, todo. Todo prácticamente es bajo estrés. Todo, 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 todo. Es un estrés completo día a día. Sí, así es. Sí, así es. Sí, ya tengo ya tres años de estar ahí. Ya bastante. Pero ahí vamos, pero ahí vamos, primero Dios aprende bien inglés y ya no trabaje. Bueno, echémosle ganas, pues. Echémosle ganas. Esa es la idea. Ok, muy bien. Echémosle ganas. Igual, este, hay un programa. Después, cualquier cosa me escribe que escuche un programa. Bye. ¿Alguien más que quiera compartir? Sorry for mi vaso plástico. ¿Alguien más? Todos son chai. Ok, vamos a jugar algo. Yo creo que todos pueden participar. Todos pueden escribir ahí. Pero no sé cómo se escribe aquí. No se puede escribir en esa pizarra. Solo así. ¿Alguien que me explique? Aquí. Aquí está. Va, vamos a hacer algo. ¿Quiénes han jugado ahorcado? O hangman. En inglés. Ok. Vamos a empezar con Byron. No, Tichero, usted se ve bien freshen. Ok. Le dejo entonces los controles a Byron. Él va a jugar handman y nosotros vamos a adivinar. Todos. A ver si no perdemos. Ahí borre las cosas. Usted. Ustedes van a hacer los Tichards. Ok, Byron. Ahí están los controles. Ok. Ok. Ahí me avisa. Tichero. Hola. ¿Y eso blanco es donde vamos a escribir? Aquí es texto. O usted úsenla porque usted puede editarlo. Porque lo que pasa es que la Tichard, ¿verdad? Y su manchón ahí, entonces. Bueno. Quítelo. Pero ahí no sé dónde. No puede editar usted. Ya está borrado, va. Sí. Ya, ya. Busca el texto, el cuadrito de texto. Sí. Me avisa. ¿Me avisa? Ajá. ¿Cuárdro de texto? ¿Cuárdro de texto? Aquí está. ¿Ya lo vio? No. Pues usted no puede editar nada. No sé editarle aquí eso. No entiendo bien aquí. Va. Vamos a ver. Ahí. ¿Puede mover usted el cursor? Nada. Es que en mi teléfono que lo tengo. Ay, por eso. ¿Alguien que esté desde la compu? Sí. ¿Por fa? Yo se le he hecho la compu. Ayúdame. ¿Pero qué vamos a hacer? Hanman. Estamos jugando. Solo déjeme un segundo. Sí. Sí. ¿Puede editar usted? Hola, no. Sí. Ok. Juguemos. ¿Me podría explicar qué vamos a hacer? Ahí. Editar nada más. Vamos a jugar. Perdón. Es que me voy a tomar la presión. No me siento bien. Vamos a jugar ahorcado. Solo déme un segundito. Esto es en vivo y en directo. Es que no me siento bien. Permítanme. Gracias. 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 Bueno, no pasa nada, solo creo que cuestiones de hormonales. Ok, let's see, for example, ahí se la teacher se desmaye aquí, ahí me llaman la ambulancia, por ejemplo, no está la psicóloga Cristina, creo que un ataque de ansiedad me ha dado, por ejemplo, una palabra cinco letras en inglés. Ah, sorry guys. Tengo bien heladas las manos y estoy, va a desudar, quizás es de nervios, vea, atención. Póngase, mojese sus manos y póngase sus manos mojadas así en la nuca, eso ayuda bastante, eso hago yo cuando me dan crisis de ansiedad o me mojo la cara. Ajá, ¿y verdad que quizás eso es lo que me ha dado? Sí, eso puede ser, teacher. Ay, discúlpenme hoy. No, tranquila, tranquila. Sí, sí, qué bien feo, porque es que, o sea, me dio así como, como le digo, las manos heladas, pero calor así, sudando, yo casi no sudo. Ajá. Eso tomé, tomé a mí y ya le da, me están fregando a mí. Music, chico. ¿Hm? Music. ¿Qué dice? Music. Ah, que escuche música. ¿Cómo se dice una palabra de cinco letras? Ah, que va. Jenny, ¿cree que es la presión? Póngame la... Hi, teacher. Hola. Hola. Hi. Hola. La presión dice que cree que es. Podría hacer eso. ¿Qué es esto por la presión, teacher? Sí, me la tomé, pero... ¿Cómo le sale? Permítame tantito. Esta es la última vez que me van a dar clases, ya está chacosa la añoreza. Esto es en vivo, niños, ahí la van a ver. Si se perdió la clase de ahora, vaya a verla a YouTube. Le dieron a chaques de la menopausia a la ticha. Pero no puedo hablar, espérenme, que se termine. ¿Sían hablando alguien ahí? 115 sobre 77, no. Está bien. Ya ve, la menopausia. Yo creo que es un ataque de ansiedad y justo hoy no tenemos a la licenciada Cristina. No. No, eso no puede ser. Entonces, el hangman, voy a tratar de relax, ¿ok? Entonces, el hangman es eso. Voy, tengo que hacer ejercicio, by the way. Siento que eso me hace falta. Vivo mucho, muy estresada, mucho trabajo. Ok. Entonces, bien joven está, mis estresada. Vamos a calmarlo, vamos a calmarlo. No, no crean, ya no. Ya después de tener una criatura, ya siento yo. Miren, desde ahí queda uno fregado. Yo digo que el tener un hijo es dar vida para uno morir. Disculpenme si soy bien dramática, pero es en serio. Es en serio. Yo sentí que así mero, ¿verdad, Jenny? Mañana desconectan, por favor. No, la DJ le va a subir la presión otra vez. Va el hangman, guys. Por eso yo soy así. Sí, porque les digo una cosa, o sea, el hecho de que uno a veces esté alegre no quiere decir que esté achacoso. A veces los más alegres somos los más enfermizos. Hay que echarle ganas a la vida, guys. Si la vida te da achacos, complételo. Ok, la horcada es así. O sea, usted pone, por ejemplo, tres líneas. Un ejemplo. Y alguien dice, una letra M. Entonces dice Nova. Y venimos y hacemos la cabecita aquí. Vamos a ver. Aquí. Un ejemplo. Ahorita me tiemblan las manos, pero como ustedes no pueden editar, dicen. Yo lo puedo editar. Ah, verdad. Va, démosle, Lore. La Lore empieza. Necesita la ticha relax. Ahí le voy a pasar de mis pocos honorarios. Hacemos la clase. Vamos, Lore. Está bien. Alguien dice una palabra, ¿verdad? No, no, Lore. No, yo. No, espérenme, que ustedes lo voy a mandar. Qué bárbaros. No jugaron nunca al mercado. Es que, Lorena, usted tiene que pensar en una palabra, por ejemplo, ¿verdad? Y nosotros le vamos a adivinar con letras qué es la palabra que usted tiene en su mente, por decirlo así. Y por cada error que tengamos nos va a dibujar, ya sea una cabeza, el cuerpo. Ok, ok. Tiene que poner las rayitas para identificar. Ok, solo es una palabra, entonces, la que no lo pensaron. Ajá, piensa en una palabra y de acuerdo al número de letras que tiene esa palabra, agarra rayitas. Ok. Ahorita voy a... Ey, chicos, esto no es lo... Esta clase es única. Viendo cómo le da un ataque de ansiedad a la teacher y nada, me ayudan. Continuemos, Lore. Voy a colocar las rayitas. Quiero ver si puede editar usted. No. Sí puede escribir. Bonito que así voy a colocar las rayitas. Vaya. Así. Voy a colocar las rayitas. Voy a pasar en una palabra. Ok. Ahí va. Eso. Ok. Ok. Cinco letras. Démosle, chicos, los que no pueden hablar, escriban. Sí. Ricardo dijo una. Yes. A. 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 Yes. R. No. No. M. 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 Yes, M. No. E. What? E. P. P. No. No. en perdón en no las piernitas y el cuerpo Lore F no B B B ¿Cuál? perdón B B B B B ¿Cuál? perdón ¿Cuál dijo? ¿Cuál dijo? otra, otra, otra M ya la habían dicho D dice Mili D D no le voy a hacer los ojitos R R no L no T T T T no no H H yes P P P P P y sí ahí está esa ya la habían dicho la P no D sí 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 ¿Quiénes van a tener vacaciones la otra semana? Yo. Mi, Titi. Mi. Excelente. ¿Quién más puede para que haga otro? Ajá. No. Sí, no pasen ustedes las palabras, Titi, que lo adivinen. Sí, que va, que va. ¿Cómo borran? Con la flechita para atrás. Ya está. ¿Qué dice? ¿Hola? ¿Hola? Ahí está. Ahí está, ya lo borró. Pero casi lo saco a ustedes de la clase también. Ay, qué feo me dio, compañeros. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay. 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 carita y la hora de ¿qué no dijeron la? bien dijeron una, ¿cuál dijeron? bien en 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 ¿hola? ¿cuál no oigo? la E ¿cuál? 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 nombre mejor, permítanme no, esa cosa no, ahí me disculpa, ahí me voy a actualizar, pero ahorita no. ¿qué recurso estaba usando, Ticha? la whiteboard, muy fea, esa no me gusta y yo creo que esa también sí la puedo editar yo creo que también esta sí la puedo editar también va, usted me va a hacer el cuerpecito ahí vamos a empezar otra vez ¿ok? letra N no, hágale la cabecita ahí, no letra U no, hágale el cuerpecito Bayron creo que está editándolo ahí ¿quién más? ¿quién más? M hay 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 sí ¡ah! ¡bravo! music vamos a ver en la última solo tres ¿ah? solo tres sí el error o h no ¿cuál? 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 Ricardo ya sabe why ah Ricardo era bueno en esto excelente ok guys now si usted se acaba de conectar no todos estábamos ya la teacher casi cae de patatús mentira ok guys now you have the time ok now ok you have time to talk tell me ah what did you learn in this course ok let's start with Karen in english try in english Karen no Milagro dice que nos escucha Reina Ricardo I learn in afirmative progressive afirmary progressive que más como se dice tomar dictado take dictation test uh-huh what else yes or not question yes or no questions ajá que más i don't remember ok pero está muy bien thank you ricardo carlita hi teacher i'm i'm learning more vocabularies me to remove the simple past no 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 me lo dije al revés tengo que aprender como se dice tengo que aprender más sobre las palabras en simple past i have to learn how to use simple present simple present si yeah what else solamente teacher ok thank you marvelli hello teacher hello i have i have i have the learn the birth what else marvelli because it's necessary the learn the birth and use the simple present simple past perdón y present progress present progressive excellent what about jenny bautista hi teacher hi jenny i learning subject pronoun noun adjective simple 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 present simple present continual mhm mhm mmhm the use the use Pososive pronoms, creo que es. Pososive pronoms, muy bien. That's it. Excellent. Bayron, thank you. I learned the use of present continuous, present progressive. And the verbs in the past, on it. Excellent. Jennifer Salinas. No, usted creo que no puede hablar. Brandon. No, tampoco. Reinita Vásquez. Eliezer. Eliezer. Iván. Okay. Lorenita. Okay, teacher. I learned to spell the alphabet to make a description myself. Dictation. Mm-hmm. To listen and pronounce the verb, the past tense. Pososive pronoms. To be born. Okay. And question with do and ask. Okay, thank you. Les voy a escribir qué es lo que vamos a hacer, porque algunos no escuchan. Les voy a escribir. Let's just do and ask. Let's just do and ask. Trabajen Y todo eso voy a tomar más agua Que me pase Y todo eso voy a tomar más agua Me sacó el intertiche ¿Qué tenemos que hacer? No le aparece nada en el chat No Los que me escuchan Van a escribir 5 oraciones De cada tense que hemos visto Ejemplo, simple present Presente progresivo, birth to be ¿Sí? 5 de cada una ¿Sí? 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 Gracias. 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 Lo que vamos a hacer es que le van a tomar fotografía o screenshot si lo han trabajado en la computadora y lo van a mandar al grupo. Gracias. 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 La noche libre. La noche libre. Ah, mentira. Voy a descansar. Gracias por todo. Y así los que vayan terminando se pueden ir saliendo. Gracias. Gracias. Gracias, Ricardo. Cuídese. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias. 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 OK, guys. OK, guys. Nos vamos a quedar hasta acá. Y ahí me la siguen mandando. Descansen. Feliz noche. Cuídense. Bye. 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 Bye.